A esta sala, a la señora Cari Ganet, de Linea Ecuatorial, para quien les pido un fuerte aplauso. La señora Cari Ganet, de Linea Ecuatorial, para quien les pido un fuerte aplauso. Muy buenas noches, bienvenidos, soy Cari Ganet, esto se llama homenaje a Bolivia. No vuelvas más, ya no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer, mentiroso. Mentiroso, no vuelvas más, nunca más. En mi corazón, no creo más en un falso amor, mentiroso. Mentiroso, no vuelvas más aquí, nunca más. A mis brazos. ¡Vamos, alegría! Mentiroso, cuando me decías que yo era solo para ti, mentiroso. Mentiroso, cuando me decías que si mi amor no era feliz. Mentiroso, cuando me decías que te acordabas de mi gran amor. Mentiroso, cuando me decías que yo me desbordaste el corazón con tus mentiras. No hay tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío era dolor. Mentiroso, decidiste no volver. Decidiste no volver, aquella noche yo morí. Desde esa noche nunca más me había reído Llevo dentro el castigo de él a ser de pie Parece que ahora siento a mí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño a mí y de mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Gracias ¡Vamos! Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las marrancas de este pobre corazón Mira morenita y dilo de mi amor Al año que viene volveré a soñar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las marrancas de este pobre corazón Mira morenita y dilo de mi amor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!